Por darme la de tiguerón, jugué con tu corazón Perdí lo que más amaba, perdóname mi amor Mi corazón grita tu nombre, quiero volverte a tener mujer Vuelve, por favor te lo pido, no me haga más daño, te lo suplico bebé Vuelve, por favor te lo pido, no me haga más daño, te lo suplico bebé Ok dime cuál fue la causa de que te marcharas, de que conmigo no hablaras ni el celular contestaras Somos dos en uno, dejemos las cosas claras Un corazón compartido entre dos almas separadas Como recordarme a amarte cada madrugada Cuando el rugido de la cama chocaba nuestras miradas De olvidarnos del vecino, de que existía un mañana Y de coger un receso cuando te sentías cansada Yo tan solo sé que no tenerte me hace daño Te extraño y si trato de ocultar amor me engaño Entiende que estar sin ti más no lo resisto Los abrazos, la caricia, los besos lo necesito Todos esos son caprichos que no me hacen olvidarte Porque donde tú llegaste nadie habría llegado antes Vuelve que mi corazón te extraña, la soledad me acompaña Y yo no aguanto estar así, no, no, no Vuelve que mi corazón te extraña, la soledad me acompaña Y yo no aguanto estar así, no, no, no Vuelve, yeah, por favor te lo pido No me hagas más daño Te lo suplico, bebé Yeah, yeah, yeah Vuelve, yeah, por favor te lo pido No me hagas más daño Te lo suplico, bebé Yeah, yeah, yeah Vuelve, beso, que pesa y rampeso, que pesa mi alma Porque desde que te fuiste en mi mente se acabó el calma Cuando tú no estás en mi palma yo porto un alma Y como la llama se va, sabiendo cuánto yo la amaba La curiosidad mató al gato y no lo esperaba Que tú de mí te alejabas y yo ni cuenta me daba Yo solo fui un niño que por ti botaba baba No se notaba, pero la vida por ti yo daba Vuelve que yo extraño tus abrazos y besitos Y por amar me dieran preso cometí un delito Si tú supieras que tú eres mi vida entera Canto hace del otoño invierno y del invierno primavera Esto es de vera, mi fruta más que tu espera Ya yo estoy arrepentido, pues ya jodile que vuelva Vuelve, yeah, por favor te lo pido No me hagas más daño Te lo suplico, bebé Yeah, yeah, yeah Vuelve, yeah, por favor te lo pido No me hagas más daño Te lo suplico, bebé Yeah, yeah, yeah Como lo hacemos nosotros Yo voy el supremo Emmanuel el bellaco Los mercenarios musicales Oh, musicales El Epe Estudios El dueño del sonido Eh, mm, mm, mm Y Emanuel el bellaco Los mercenarios musicales Los mercenarios musicales Los mercenarios musicales Los mercenarios musculares Ở de ellos